Hola, hola, bienvenidos, mi nombre es Daisy, por si todavía no me conoces, yo soy trailera y manejo de estado-estado, pero ahorita nos encontramos de parranda, así es de que vente y sube tal todo con nosotros. Me perdió el tuyo, otra vez, otra vez, otra vez, te mandé un mensaje, ¿por dónde? Por Instagram, creo. No, no lo tengo activado. ¿Dónde tienes que activado? Nada, nada lo tengo activado. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Las notificaciones o mensajes? En los messages, porque honestamente los mensajes que nos llegan no... ¿En serio? Sí, muy manchado, me imagino, ¿no? Uno, sí. Hola, esta sí, que a mí me llegan... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡A la cabra! ¡A la cabra! ¡A la cabra! ¡Aaah! ¡Ele! ¡Ale! ¡Vámonos a ver! ¡Vamos, vente, vente! ¡Vamos, vente, vente! ¡Vamos, no me empiezo! ¡Vámonos a ver! ¡Vamos, respira, respira! ¡No, el problema va a ser, no tengo aguantes, hijo! ¡No tengo aguantes! Yo subí y me arribo a ver... De brinquito, de brinquito. El menso le dijo. No, no, no. Oye, güey, creo que ella estaba parada. Ahí, en el palo del Jesús. Habla fuerte, cuando tú le estás preparada, a fin la palabra del corazón. Un hombre que se llama Kimmerle. Es un mi carne, aquí está la playa dura, aquí está la playa dura. Vamos a vivir con el marco, aquí va la tanda, en la escuela musical, la música pública, en la escuela de la escuela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya casi tenemos todo Y la camioneta ya Eso es lo último Esta atrás Voy a poner hacia atrás ¿Quieres un plástico? Sí ¿Por qué? No me pierdes, no pierdes No pierdes No pierdes No pierdes No pierdes No pierdes Ay MeEan No pierdes ¿Puedo ponerse un poco en el aire? ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? Oh, ya no. Ok, vean cuánto me quieren. Ya hasta me pusieron. Ya me programaron. Cómo manejo. Y eso que no he manejado mucho. ¿Tienes que probar tus teléfonos? Yo creo que no. No te preocupes si alcanzo los pedales. Ok, ¿cuál va a hacer? Ya. Creo que tal vez saliendo de Katy, ¿no? Podemos pasar a llenar. Creo que vamos a ir a un otro lado. O lo que necesitamos. Oh, ok. No. 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 Hola Si necesitas trabajo Gracias Cualquier cosa es mi número Gracias pero no sé si la quieres para atrás y se la das a alguien más Yo vivo en Los Ángeles ¿Vives lejos? Si, soy de Los Ángeles Yo pensé que a lo mejor ya ves que a veces quieren trabajo Ah si, si Y ahorita se vino el trabajo de volada Oh no, también pues soy troquera No hombre Pero gracias ¿Cuándo vas a tener tiempo? Gracias Tienes mucho trabajo Oh si Ya voy para casita Ahorita ya estamos llenando tanques Ahora sí pude ayudar ¿Vale? 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 Vamos al famoso Water Burger Ya tenía Ya tenía mucho tiempo queriendo probar estas hamburguesas del Water Burger Pero pues como nunca he encontrado un lugar donde me puede estacionar con el camión Pues no se me había hecho hasta el día de hoy Estos californianos van a probar una hamburguesa del Water Burger A mi no me gusta el In-N-Out Así es de que pues Me están diciendo que no tengo con que compararla Pero Si te estoy viendo a ti Pero me gustan las hamburguesas Igual quería probarlas Así es de que A ver A ver que tal sabes el Water Burger ¡Vale! ¡Vale! Thank you ¿Vale! ¿Vale yo les en la de ketchup? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Y esto es regular. Oh, voy a probar spicy. Gracias. 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 Claro. No teníamos los napkins. Ella tenía los napkins ahí. Se me olvidó perderla sin cebolla, pero... Ahorita se la quitamos. La voy a probar con todo y el pan de arriba. Pero no se lo quito también. Estoy destruyendo la hamburguesa. ¿Estás listo? Voy a probar. A ver qué dicen los expertos del In-N-Out a los que les encantan. Pero para mí no me gusta el In-N-Out. Ah, para mí se me hace de acá. Yo agarré la bacon cheeseburger. Y acá mis ojos agarró una double meat burger. Estoy esperando la expresión. No es bueno. 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 Muy buenos días. Ya estamos en El Paso, Texas. Tenía que parar a darme una manita de gato. Ustedes ya saben, tenemos que andar cómodos aunque andamos en la carretera. Pero eso sí, guapos. Ya estamos listos. Así es de que. Vámonos. Ah, no es bueno. Parece otra cosa, pero... Te ves. Ya, estás. That's so horrible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! i i i i i i i i i thank you so much appreciate it you guys have a good day thank you you too trickier my truck is scratching yeah i can see that i 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